Amigos, aquí en este video vas a ver todos los cabellos erizados para tu avatar transformado en Super Saiyajin Pon mucha atención para que veas como se ve tu cabello convertido en Super Saiyajin Yo les advertí, antes de comenzar comenta cualquier cosa y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Bueno, aquí comenzamos con esto No me gustó que la gran mayoría de los cabellos que ya vienen así como este un poco levantados Se ven exactamente igual, hay unos que si cambian Pero este se ve exactamente igual y así hay muchos Ok, yo les advertí, sentí esa presión en el video pasado y les recordé que los que hacen Dragon Ball The Breakers También hacen Dragon Ball Xenoverse 2 Todo esto podría llegar muy pronto a Xenoverse 2 así que disfrútalo, vamos a ver que tal Pero lo importante de todo esto es que francamente se esforzaron lo mínimo Una vez más haciendo lo mismo que hacen en Dragon Ball Xenoverse 2 Mira, este cabello si se ve igual porque ya está un poquito levantado Esperemos que para el Super Saiyajin fase 3 si evolucione de alguna forma aunque lo dudo Ok, yo lo dudo mucho Ando un poquito enfermo así que valoren este video La verdad yo digo que lo valoren pero oye no puede ser Esto no es justo que la mayoría de los cabellos que ya estaban así no cambian No cambian absolutamente nada Entonces como que le quita esa emoción de todo esto Les dije ayer esto de Xenoverse 2 en Dragon Ball The Breakers Son los mismos creadores Mira, este es el cabello predeterminado para mediano Ok, cuando tienes un personaje de cabello mediano Va a cambiar así Ok, va a cambiar de esta forma Va a cambiar como Trunks Casi todos se ven iguales los que son de cabello mediano Hay excepciones que si cambian Ok, los que son como de cabello de honguito se van a ver así como Trunks La verdad no se ve tan tan espectacular como muchos quisieran verlo Pero ahí está Tal vez no es lo mejor que se pueda ver pero se puede ver Ok, ese al menos cambió La gran mayoría no cambia Bueno, lo importante es que cambiaron los que eran más notables Que no parecían transformarse en Super Saiyan Lo cual está bien Sin embargo lo hacen muy genéricamente en algunos Este no cambia absolutamente nada ¿Por qué? Porque ya está erizado Entre comillas Si deberían de haberse esforzado más Creo que si querían hacer un auge mayor Debían haberse esforzado más Repito, todavía no vemos el Super Saiyan fase 2 Que probablemente va a cambiar más las cosas Así que hay unos que digo Oye, esas ganas que le invertiste a ese cabello Se los hubieras invertido a otro El de Gohan como ya vemos Ya parece que está transformado Así que bueno, queda igual Ok, es normal que se vean algunos cabellos erizados iguales Sí, la verdad es que sí es normal Pero oye Más ganitas, ¿no? Más ganitas le hubieran echado ¿Yo lo veo bien? No, no lo veo bien La verdad no me gustó que la gran mayoría de los cabellos vinieran así No me gustó que se repitieran muchos de los que no De los que sí cambiaban Y hay unos que no van con el tamaño del cabello Por ejemplo Ahorita que salga Es el siguiente El del Android de 17 Quedaba más con el cabello de Kefla o de Broly Que lo vemos en las mujeres Y sin embargo también le pusieron el de Trunks O sea El cabello no con cuerda es mucho más corto A mí me parece que debió haber tenido el cabello de De Broly O el que se parece al de Trunks Con el que pelea contra Cell ¿Se acuerdan cuando se hace súper fuerte así? Bueno, ese cabello es el que les digo que hubiera quedado mejor Este es, como puedes darte cuenta Es genéricamente genérico Es que ¿Por qué? Se ve que son los mismos desarrolladores de Xenoverse 2 Que les da mucha flojera echarle ganas La verdad Aquí se ve Mira, este va a quedar igual Como es obvio va a quedar igual Les voy a dejar el video completo aquí ¿Ok? Tal vez no lo comente todo Tal vez solo el cabello de los hombres Y el de las mujeres los deje Porque el de las mujeres Son cabellos genéricos Todos Son tres cabellos diferentes genéricos Más los que ya son así como tipo erizados Que ya los vemos iguales a los de los hombres Quedan iguales Exactamente Como este ya se ve erizado Ya está así Ya no cambia ¿Ok? En teoría debería cambiar Yo creo que sí Pero bueno Al menos ya cambiaron los que estaban feos Ya cambiaron muchos Entonces Me agradó un poquito La verdad me agradó un poquito eso Me gustó Disfruté que Que mejoraran eso Sin embargo Se me hicieron muy genéricos La gran mayoría ¿Ok? Me hubiera gustado Que no fueran exactamente iguales Al de Trunks O sea Que le hubieran invertido Un poquito más de ganas ahí O sea Sí Que hubieran usado uno genérico Pero pues que no fuera el de Trunks Nada más O sea No sé si me explico Y este no me gustó Y este no me gustó para nada Los Los Super Saiyajin Estos Que son como Super Saiyajin Fase 3 No me gustaron para nada Son todos los que sean De cabello largo Son iguales ¿Ok? Cabello corto Son como Trunks Cabello muy corto Ahorita van a ver como es Cabello largo Es así Y los que ya están erizados Pues ya Quedan igual ¿Ok? Para que me entiendan Para los que estén viendo este video Sepan a qué me refiero con esto Así que bueno Ya este video ya va algo tarde Mira Este sí cambia Este creo que es de los mejores Podría cambiar Incluso mi cabello por este Este es de Gohan Bueno ¿Se acuerdan de cuando van a Mecusein? Y este sí cambia Decentemente O sea Me gusta como cambia Me da la impresión De que sí Sería la evolución natural De ese cabello Que tenía Entonces Sí me agradó Este sí me agradó Porque si se ve el cambio Le hubieran echado más ganas A otros estilos La verdad Muchos no quedan La verdad Ese que puse No quedó El primero que salió De Trunks No queda Hay muchos que sí quedan Muchos otros no quedan ¿Ok? Y pues ahí están Ustedes pueden seguir viendo Este video Y ver todos los estilos De cabello que hay Bueno Voy a llegar Obviamente A terminar los de los hombres Obviamente El calvo Pues va a ser calvo Aquí en China Obviamente Así que Por si acaso Tenías la duda Yo creo que Si hubo fallas A mí me fallaron Yo siento que fallaron Pero cada quien Hay gente a la que le gustaron Mucho A mí la verdad Y para que veas Que no todo lo que hace Dragon Ball The Breakers Lo aplaudo A mí Se me hizo que les dio Mucha flojera Hacer muchos cabellos O sea Le hubieran Una pequeña variación O sea No 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 tanto Este hubiera podido Cambiar un poquito No sé Cambiarle un mechoncito Algo Quedó exactamente igual Igual con los demás Tenían mucho tiempo Tienen muchos trabajadores Supongo Y pues No pareciera Que le quisieran Echar ganas A este apartado Lo cual Pues si molesta A mí me molestó bastante Aquí creo que Ya mero sigue Uno de cabello cortito Este tampoco me gustó O sea No queda Siento que no queda Con el cabello de Trunks Pero bueno Tal vez a algunos Si les convenza Ahí díganme A ustedes les convence Este cabello erizado No se ve tan mal O sea El hecho de que Sí está allá Me gusta No me hubiera gustado Que no fuera exactamente Igual al de Trunks El otro me hubiera gustado Que no fuera igual Exactamente igual Al de Kefla Que no se pareciera Tanto al Super Saiyan Fase 3 O sea Si me hubiera gustado Que le hubieran echado Más ganitas a eso Si se vio la falta de ganas Dime tú Tu opinión ¿Te está gustando? ¿Cómo están quedando? Mira este Como ya está erizado Pues ya queda así Ya queda así Este también le pudieron Haber cambiado Un par de cosillas Decidieron dejarlo así A mí no me agradó tanto Yo creo que para cuando Llega el Super Saiyan Fase 2 Es cuando vamos a ver Si le quieren echar ganas O no Por lo menos A mí me agradaría Que todos los cabellos Que ya estaban erizados Para el Super Saiyan Fase 2 Si cambien ¿Ok? Que este se note Un poco más Diferente Que el primero Que todos se noten Diferentes Eso me agradaría Bastante En este momento En Xbox No puedo jugar No sé por qué No me encuentra partidas No me encuentra partidas Entonces Es suficientemente Molesto para mí Como para no seguir Intentando por ahora Voy a intentarle Ahorita en PC A ver qué A ver si hay resultado No he probado El nuevo personaje Vegeta Pero dicen que está bueno Vamos a traerles Algunos gameplays De eso A estos Llegaría a Xenoverse 2 Yo la verdad No creo Está muy cutre Como dicen los españoles Está muy cutre No creo que vayan A meterlo A Xenoverse 2 Aunque Xenoverse 2 Está acostumbrado a esto Dime ¿Te gustaría ver esto Así en Xenoverse 2? Yo siento que Está tan mal hecho Que no lo metería yo Yo no lo metería Así a Xenoverse 2 No No me agradaron La mayoría Se ven muy Pues como te digo Hicieron como Cuatro estilos De cabello De Super Saiyajin Para cada Para cada personaje Entonces Creo que para mujeres Solo hay tres Entonces pues bueno Aquí te dejo el video Tú disfruta Del resto De los cabellos Mira Este si me gustó Bastantito Como cambia Si me gustó La verdad Este también Si se ve Como que un poquillo Ahí si vale la pena El cambio Entonces Pues si Es distinto Es algo interesante Pero creo que Le pudieron echar Más ganitas Dímelo tú Dímelo tú Nos vemos Hasta luego Creo que algunos Se vieron mucho más Beneficiados Los de cabello Muy corto Creo que Si parecen más Un poquito más Como este Mira Este la verdad Si me convence Si le creo Que es la transformación Natural del Super Saiyajin Mira ahí está Lo dejamos Lo ponemos Abajo Ahí está Bueno cuando quiera El que está grabando Soy yo Pero cuando quiera Y ahí está Como puedes darte cuenta Si se ve mejor Que varios Pero bueno No estoy conforme Pero pues Bueno Ahí está la opción Nueva Hasta la próxima Cuídate Y suscríbete Para terminar Antes Hay que aclarar Porque el video Nada más va a mostrar Algunos cabellos Cabellos que ya están Así como levantados No cambian Los cabellos largos Se ven así Exagerados Ahí lo van a ver Los cabellos cortos Son como trunks Y cabello mediano Es como Kefla Así Kefla Super Saiyajin Fase 2 Para que sepan Más o menos Nada más Son tres tipos De cabello Diferentes Y los demás Son iguales Ok Hasta la próxima Yacht Bien Yacht Yacht Con Cucoco yacht Yacht El Yacht Yacht App Yetta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.